¿Cómo podríamos calcular el índice de vulnerabilidad prevalente? ¿Qué significa? ¿En qué consiste? Este índice básicamente está constituido por un conjunto de indicadores que nos caracterizan todas esas condiciones prevalentes de vulnerabilidad. Básicamente medidas en términos del nivel de exposición o cuáles son las áreas de fragilidad socioeconómica y de falta de resiliencia. Les pregunto, ¿y qué es nivel de resiliencia? Opción A, ¿se refiere al tiempo en el cual un evento puede ser superado o excedido? Opción B, ¿se refiere a la capacidad de resistir y superar una determinada amenaza? Opción C, ¿todas las anteriores? Convencida que su respuesta ante esta pregunta fue la opción B, consideramos como el índice de vulnerabilidad prevalente todas las zonas de fragilidad o las áreas propensas que tenemos por falta de esa capacidad de resistir de la población y de abordar la respuesta ante un desastre o la capacidad que podemos tener para absorber ese impacto. Pero ¿cómo lo calculo? Ese índice de vulnerabilidad prevalente está constituido por la exposición, como se establecía en el concepto, la fragilidad más el índice de vulnerabilidad prevalente de la resiliencia. Todo eso dividido entre tres. Este índice básicamente caracteriza todas esas condiciones que tiene un país de vulnerabilidad predominante. Y finalmente, pero el integrador se refiere al índice de gestión de riesgos. Este índice de gestión de riesgos es toda una secuencia o conjunto de indicadores que están desarrollados con el desempeño en el país de la gestión de riesgo. Sus componentes están asociados a la identificación del riesgo, la reducción del riesgo, la transferencia del riesgo y la preparación para emergencias. Su objetivo está asociado a medir el desempeño de la gestión integral de la gestión integral de riesgo. El objetivo del índice de gestión de riesgo está asociado a medir el desempeño de la gestión de riesgo. Y básicamente para poder formular este índice se tuvieron en cuenta las cuatro políticas. Es decir, ¿cómo lo calculamos? El índice de gestión de riesgos tiene una composición de un índice de gestión de riesgos de identificación del riesgo, que ya vamos a ver cómo estructuramos y calculamos cada uno de ellos. Un índice de reducción del riesgo, otro asociado al manejo de desastres y el índice de gestión de riesgos de la protección financiera y de la gobernabilidad. Todo esto dividido entre cuatro. El índice de gestión de riesgos se calcula como un componente del índice de identificación del riesgo, de reducción del riesgo, de manejo de desastres, de gestión del riesgo, todo dividido entre cuatro. El último componente desarrollado hacia la protección financiera. Este índice de gestión de riesgos se calcula de la siguiente forma. Un componente que se denomina índice de gestión de riesgos. Este tiene la percepción individual, la representación social y la estimación objetiva. Un segundo componente que se refiere a la reducción del riesgo. Cada vez que hablemos de reducción del riesgo, nuestra mente debe ir hacia prevención y mitigación. Un tercer componente asociado al manejo de desastres. Y en manejo de desastres, ¿en qué pensamos? En respuesta y en recuperación. Y un índice relacionado con la protección financiera, que se refiere a la gobernabilidad y la transferencia del riesgo y, por supuesto, la institucionalidad. Cada uno de estos elementos lo vamos sumando y lo dividimos entre cuatro y tenemos en consecuencia el resultado del indicador de la identificación del riesgo. Vamos a estructurar en qué consiste tener el índice de identificación del riesgo. Uno, disponer de un inventario sistemático de desastres y pérdidas. Dos, tener un sistema de monitoreo de amenazas y de pronóstico. Tres, desarrollar la evaluación y el mapeo del conjunto de amenazas. Cuatro, poder desarrollar la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo. Quinto, si existen elementos de información pública y de participación comunitaria. Y sexto, la capacitación y educación en gestión del riesgo. Es decir, el índice de gestión del riesgo dentro del componente de identificación tiene estos cinco elementos para su estimación. En el caso de la reducción del riesgo, que se refiere siempre a todo lo que tiene que ver con la mitigación, Para calcularlo tendríamos, uno, la integración del riesgo en la definición de usos del suelo y la planificación desde el punto de vista urbano. Entendiendo como cuencas hidrográficas toda esa superficie topográfica que está drenada por un río y todos sus afluentes y que tiene salida por un punto único. Tercero, dentro de la reducción del riesgo, ver la implementación de técnicas de protección y el control de cualquier fenómeno que pueda ser considerado peligroso. Cuarto, para el proceso de mitigación y reducción del riesgo, el mejoramiento de viviendas y la reubicación de las mismas en sitios que no correspondan. Quinto, la aplicación de normas y códigos de construcción. Y sexto, el refuerzo e intervención de la vulnerabilidad de bienes. El tercer componente del índice de gestión de riesgos se refiere a los indicadores de manejo de desastres. Para calcularlo requiere de seis subcomponentes. El primero se refiere a la organización y coordinación de operaciones de emergencia. El segundo, la planificación de la respuesta en caso que se presente un evento y cuáles son los sistemas de alerta temprana. El tercer subcomponente se refiere a si se dispone de una dotación de equipos, de herramientas y de infraestructura. El cuarto, a qué mecanismo de simulación, actualización y pruebas de respuesta se tienen. El cinco, tanto la preparación y la capacitación de la comunidad. Y el sexto, pero no menos importante, el nivel de planificación para la rehabilitación y reconstrucción. Dentro de estos seis subcomponentes, se puede calcular los indicadores del manejo de desastres. Y finalmente, los indicadores asociados a la gobernabilidad y protección financiera tienen seis subcomponentes. La organización interinstitucional. ¿Existe? ¿No existe? Los fondos de reserva para el fortalecimiento institucional. Tercero, la localización y movilización de recursos de presupuesto. Cuarto, la implementación de redes y los respectivos fondos de seguridad social. Quinto, la cobertura de todos los seguros y estrategias de transferencia de pérdidas en activos públicos. Y sexto, la cobertura de seguros y reaseguros de viviendas del sector privado. Dentro de los niveles de desempeño de estos indicadores, tenemos que ver si él efectivamente es bajo, incipiente, apreciable, notable y óptimo. Con estas características, nosotros podemos categorizar qué nivel de desempeño se tiene. Entonces, es indispensable que cada uno de esos índices de gestión de riesgo podamos compararlo. Aquí hay una investigación igual de la Universidad de Colombia hasta el 2008, donde podemos ver cómo se mueven cada uno de los índices de gestión de riesgo. Es importante, dentro de esta estandarización, que podamos establecer algunas premisas como conclusiones. El índice que ve las condiciones macroeconómicas nos permite de una forma sencilla ver cómo se prepara el país para poder enfrentar un evento extremo. Este índice permite a cada uno de los tomadores de decisión que se puedan medir las consecuencias. Y estos indicadores nos pueden ilustrar que es posible caracterizar el riesgo de desastre mediante la mejor representación posible. Es importante que dentro del índice de gestión del riesgo podamos conocer qué hacer para el monitoreo de la gestión en cada país. Y esto nos va a permitir aportar algunos datos útiles que nos permitan utilizar dentro de la gestión prospectiva del riesgo o la planificación que se debe dar dentro de la gestión. Básicamente, todo lo que hemos presentado nos puede ayudar a medir los niveles de eficacia y eficiencia. No importa tanto el número, sino que podamos analizar qué niveles tenemos de eficiencia dentro de todos estos resultados. Estos índices es indispensable que sepamos que nos ayudan a orientarnos y a estandarizar con una visión de carácter no solamente nacional, sino internacional. Hasta ahora.